¿Inauguración del edificio, reinauguración o remodelación del edificio ANMAC en Provincial? Sí, la remodelación de este edificio en donde se cumple una muy buena función, es una oficina nacional que tiene que ver con todo lo que es el desarme, el ir a rescatar aquellas armas de fuego que están en poder de diferentes personas y se los hace de dos maneras, compulsivamente a través de las Fuerzas Armadas de Seguridad o de manera voluntaria a través de diferentes campañas que incluso se paga a la persona para que traiga voluntariamente el arma, acá las armas se inutilizan, se terminan mandando a Buenos Aires para su destrucción definitiva. Vamos de un tema al otro con respecto a las remodelaciones que ya han sido pautadas de la Central, la Libertador y la Córdoba, ¿cómo va a ser los circuitos de la red Tulum si ya se ha hablado todo ese tema, como para que la gente vaya previendo todas estas obras? Primero hay que tomarlo con tranquilidad, entendiendo una primera razón que es por qué se intervienen estas calles. En la agenda de necesidades de la gente, cuando nosotros hicimos el relevamiento, la refacción de las veredas, lo que tiene que ver con la luminaria y lo que tiene que ver con el pavimento en la ciudad, eran los tres requerimientos mayores. Nosotros este año hemos comenzado con una gran intervención de veredas, pero ahora nos abocamos a lo que es el microcentro, una de las necesidades que nos planteaba el vecino, y otra es el pavimento, sin duda. Lo que vamos a hacer es histórico, hace más de 60 años que no se intervienen las tres avenidas. Para sorpresa de varios, les comento que el domingo comenzamos con la avenida Central, en el tramo comprendido entre calle Mendoza y Alem. Lo que se intervienen son las placas de hormigón, esas placas, las que están en mal estado, se demuelen, se reemplazan, y una vez que están bien hechas, se hace el pavimento nuevo sobre las placas de hormigón, sin removerlas. Es un trabajo relativamente rápido para lo que a materia de pavimentación se refiere. Como decía, similar al de la Rawson. Similar al de la Rawson. No vamos a estar cortando toda la calzada, en términos generales. Siempre vamos a dejar calzadas de circulación, a lo mejor sacando el estacionamiento temporariamente mientras se arregla una de las placas. Y lo mismo para la avenida Libertador y lo mismo para la avenida Córdoba. Vamos a tener mucho cuidado, teniendo en cuenta que es una logística importante, porque se trata de las tres avenidas de mayor circulación, y dos de ellas con un gran flujo de transporte público. Ya se planteó desde la Secretaría que está a cargo del laboratorio, porque se ha formado algo así como un laboratorio, para analizar cuáles son las cuestiones a tener en cuenta cuando se comienza, a partir de este domingo, y cuáles son los puntos, digamos, claves a tener en cuenta. Bueno, a ver, lo primero que ya se ha empezado, es una suerte de calicatas que se hacen, que es para ver si la placa está bien o no, si se necesita la remoción o no. Y luego, cuando tengamos identificadas todas las placas que se tienen que remover, empezamos con la logística de comunicar al vecino cuáles van a ser los cortes. Que te repito, vamos a tratar de que sean cortes parciales, así no se afecta toda la arteria, y que sean espaciados. Es una zona donde hay mucho consorcio, donde hay muchas playas de estacionamiento, donde hay mucha circulación. Entendemos el tema, pero también, por sobre todas las cosas, entendemos la necesidad y el requerimiento de la gente de que sean reparadas. Una vez que esté reparado ese tramo, que tendrá un plazo de obra entre 30 y 45 días, vamos a ver un anticipo de cómo van a quedar nuestras tres arterias principales, y creo que eso va a ser un incentivo lo suficientemente importante para dar pie a lo que vienen las otras tres avenidas. ¿Solamente pavimentación o hay alguna remodelación con respecto al eco y a los espacios? No, 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 ninguna. Pero al haber repavimentación, luego hay que pintar nuevamente los boxes y hacerlos, pero no hay ninguna modificación. ¿Oventáneamente el eco sigue como está o amplía su zona? No, sigue como está. Muchas gracias. Gracias.